¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Por fin, hoy os traigo el mazo de Omnath, el mazo de cuatro colores, la Four Color Omnath, ¿no? Bueno, lleva ya unas cuantas semanas realmente entre nosotros, pero nunca la llegué a traer antes de la prohibición de Uro y me he esperado unos días después de la prohibición de Uro para ver que aún seguía siendo viable, y sí. Sigue siendo viable, la seguimos viendo mucho por ahí en estándar, incluso cosechando buenos resultados en torneos importantes como los de Red Bull. Así que, realmente es un mazo a tener en cuenta, es un mazo original, es un mazo divertido, me gusta mucho, es muy muy explosivo y vais a ver si nos salen buenas partidas, porque todavía sigo diciendo que quizás la cobra del loto en este metajuego es bastante desproporcionada y también vais a ver lo poderosísimo que es Omnath, que por cuatro es un 4-4, que como mínimo robas carte y te quedas igual, ¿no? Y eso tiene mucho, mucho valor. Ya sabéis un poco, me imagino, como va el mazo y si no lo sabéis, os lo podéis imaginar. Es un mazo de mega rampeo gracias a cobra del loto. La idea es juntar cantidades de mana realmente absurdas en el turno 4, turno 5, puedes hacer locuras, como por ejemplo jugar en el cuarto turno 3 Ultimatum de Genesis 3. Pero ¿cómo vas a jugar 3 Ultimatum de Genesis en el tercer turno o en el cuarto turno? Muy fácil. Haces cobra del loto del segundo turno, lo cual, el siguiente turno, en el tercero, juegas una tierra, ya tienes un mana extra de la cobra, puedes jugar un Omnath perfectamente en ese tercer turno y en el cuarto, en el cuarto turno, pues a lo mejor juegas tu cuarta tierra, ¿vale? Y tu cuarta tierra es un pasaje de leyenda. El pasaje de leyenda entra en juego, da mana con la cobra, sacrificas el pasaje de leyenda, buscas otra tierra, te da otro mana con la cobra y puedes hacer ya un Ultimatum en el cuarto turno. Y si con ese Ultimatum de cuarto turno enlazas, por ejemplo, son 5 cartas, pues un par de tierras, una cobra del loto, más, por cierto, que no lo he dicho, el propio Omnath da 4 de mana y otro Ultimatum, pues puedes jugarlo también porque vas a tener mana suficiente para hacerlo. Es decir, que te puedes juntar con 2-3 Ultimatums muy típico en el cuarto-quinto turno y luego, yo que sé, a lo mejor metes 2-3 Omnath en juego, Terrors de las Cimas, pim, pam, pum, cuarto, quinto, sexto turno, el mazo te hace 20 daños, además también los gigantes tallos de habichuelas porque juntas muchas tierras, porque lleva rampeo con cultivar, aparte de también el poderosísimo huir a las tierras salvajes, que también se puede jugar muy pronto en este mazo, que te permite jugar una tierra adicional, o sea, es decir, es todo muy sinérgico, genera grandes cantidades de mana y va muy a pelo. Es decir, la única defensa que tiene el mazo son un par de disputas místicas, un counter versátil, porque puede ser barato contra hechizos azules, o peor, contra hechizos que no son azules pero sigue funcionando, riesgo de campo punzante para defenderte de cobras del rival, y represa la tronadora que también mata cobras del rival, Omnath del rival, o bueno, criaturas rápidas que puedan tener, ¿no? Y básicamente eso es el mazo. Luego, además, bueno, un Kenryth, que en un mazo tetracolor como este, pues le puedes sacar mucho partido, que junta mucho maná, el terreno de las cimas que posee un gran finisher, la gigantesca ventaja de cartas de esta carta, y los ultimatums que son muy bestias, miras 5 cartas del top y puedes jugarlas gratis todas, las que sean permanentes, y las que no, las pones en tu mano, o sea, es decir, ni siquiera las pierdes, las pones también en tu mano, ¿no? Luego el ultimatum se exilia, no va al cementerio como es lo normal, pero tampoco pasa nada, ¿no? Luego, tierras, por cierto, llevamos 29 tierras en esta versión. Eso es un poco ya a gusto de cada uno, tierras de todos los tipos, de todos los colores, dobles, tierras, templos, también hay algún templo, hay triomas, pero sobre todo hay 4 pasajes de leyenda, y un par de terrenos expansivos por su sinergia con Cobra del Loto, que le vamos a sacar bastante valor. Vamos a jugarlo, vamos a probarlo. ¿Se nota la pérdida del uro? Sí, sí que se nota. O sea, el mazo ya no es tan bueno como era antes, pero sigue siendo realmente bueno, sigue siendo muy bruto, muy bruto. Yo creo que la Cobra del Loto, pues es una carta que la vamos a ver mucho en este estándar. Se ha notado la bajada de estos mazos después de la prohibición de uro, sinceramente, y ya no parece tan poderosa, pero bueno, tranquilos, dadle tiempo que volverá a ser pesada. Vale, esta mano tiene un problema bastante claro, ¿no? Es que no salimos y nuestra primera jugada es de cuarto turno. Así que vamos a hacer un mulligan a ver si tenemos una mano más rápida. No es más rápida, nos la vamos a quedar quitándonos esto. Y la mano en principio es bastante mala. Vale, el oponente sale con azul negro, es decir que girado además. No es un mazo ultra rápido, no nos ha hecho montaña, campo, un ferviente, eso son buenas noticias. Azul rojo, verde, esto nos podría dar el blanco que necesitamos, pero esto también. Voy a jugar los ternos expansivos y no sé si buscarme una segunda montaña. Yo creo que una montaña vamos a buscar por si acaso, porque vamos a hacer montaña, isla, bosque. Vamos a ver qué es lo que nos quita. ¡Oh, la cobra! ¡Qué rabia! La cobra y una disputa mística. Vale, ha salido el rival, hemos hecho un mulligan y ya tiene una mesa muy poderosa. Es decir que se nos puede ir la partida totalmente. Ahí no he sacrificado la fetchland, es decir, los ternos expansivos, no pasa nada. Entonces vamos a sacrificar a continuación. Una lástima que nos haya quitado esa cobra. La habría querido, a ver si tenemos suerte. Aunque ya no la queremos tanto, pero bueno. Voy a buscar, como decía antes, montaña igualmente. Con esto. Vamos a hacerlo ya, para que no se me pase la prioridad. Tenemos seis cartas en el cementerio. Vale, montaña. Nos queda una llanura nada más, que buscaremos ahora con el cultivar. Y bueno, con estas siete cartas en el cementerio, más las del ataque, ya son suficientes para que sus criaturas ganen más uno más cero, todos sus brigones. Bajamos a catorce y nos tiene ya casi comidos. Ha salido súper rápido, ¿no? También esto es una de las cosas que teníamos que ver de este mazo, ¿no? Es obvio. Que no es el mazo más rápido del mundo. Y si tu rival sale así, pues lo tienes complicado. Vamos a buscarnos una llanura y una montaña. Pero lo más probable, no hay más montañas. Vamos a buscar entonces la llanura que nos falta. Y vamos a poner una segunda isla, que seguramente la vayamos a utilizar más. Ya tenemos los cuatro colores. El problema es que no tenemos un segundo mana rojo para jugar el tarot de las cimas. Quizás podremos jugar el rey regresado, pero va a tener un removal o un counter, ¿vale? Lo que nosotros hagamos. Bueno, pues nada. Típica partida. Briboni, ya sabéis cómo es, ¿no? Ya la trajimos aquí al canal. Es un mazo que si te sale rápido, como ha salido él, muy agresivo, muy potente. Que luego te va a echar un counter a lo que juegues o un removal y no vas a poder hacer nada. Nos ha quitado medio mazo ya, por cierto. Vale, pues mira, una tierracita roja. Pero que justo ahora no la queremos. Vamos a jugar el Kenryth. Se lo contrará esta. Concedemos y jugamos otra partida. Nos ha comido totalmente. Éramos, estábamos muy dependientes de la cobra. Haber jugado la cobra en el segundo turno. Es que este mazo es así. Es muy dependiente de la cobra. Por eso la gente está jugando los riesgos de campo punzante tanto, ¿no? Porque por un dañito matas una cobra. Y si no tiene cobra, pues lo juegas como tierra, ¿no? Lo cual es bastante útil. Bueno, nos han pasado por encima, pero a toda velocidad. Que ya digo, es uno de los handicaps. A ver si salimos en alguna de las partidas en este vídeo. Ya sabéis que suelo salir más o menos en torno al 10% de las partidas que juego. Y molaría salir al menos alguna de las que vamos a jugar. Para ver un poco mejor también el mazo en... Ok, salimos nosotros. Otra vez es una mano lenta. Pero en este caso nos la vamos a quedar tranquilamente. Voy a salir con el pasaje de linda porque no tenemos verde. Y lo necesitamos. Imaginad que robo la cobra ahora. Vamos a buscar un bosque. Es una mano lenta, ya digo. Pero si él tampoco tiene una mano muy rápida... La verdad es que en la partida anterior os dije, va, no parece una mano rápida. Y luego nos... Sí, sí que fue rápida. Lo que pasa es que tenía la primera criatura. La jugó con destello, acompañada de otra criatura pequeña de coste 1. Y luego enseguida ya nos echó 8 cartas al cementerio. ¡Uy! Azorius de control puede ser. Casi seguro que es un Azorius de control. Vamos a coger una isla. Porque ahora con esto vamos a elegir mana rojo, ¿de acuerdo? Para poder jugar el Terro de las Cimas. No es una gran jugada, por cierto, necesitas... ¡Uy! Ahora sale el Omnath. Nos ha salido a contrapié este Omnath. Vamos a guardarnos ese Omnath. De otra manera es un turno. Vamos a dejar que nos contraré este o nos mate el Terro de las Cimas. Y el siguiente turno lo intentaremos con Omnath. Vale, se comió la disputa mística. De acuerdo. Azorius de control, va. Pues es un emparajamiento tan complicado, ¿eh? Hay que tener suerte con este mazo para que... La verdad es que todavía no hemos visto una cobra. Hay que tener un poquito de suerte para que salga explosivo y combe, ¿no? Pero también me gusta que salgan así los vídeos que juguemos y a veces salen bien y a veces salen mal, ¿no? O sea, no siempre te va a salir todo perfecto. Vamos a ver si no tiene counter para este Omnath. Al menos se cicla porque el juego de la roba es carta... Pues no, tiene otro counter. No va a ser muy interactivo esta partida. Da un poco igual que elijamos rojo o azul en estos momentos. Vamos a elegir azul porque esta tierra también da rojo y azul. O sea, nos da un poco igual. Tenemos tres islas, dos rojos... Nos falta un mana verde. Eso sí que nos falta todavía para poder hacer ultimátum. Si robamos un bosque... No hemos robado al bosque. Tenemos un único mana verde, como estoy comentando. Lo cual es un problema, ¿eh? Voy a intentar jugar un cultivar, a ver qué ocurre. Supongo que sí lo dejará entrar, ¿no? Es un 2x1, es ventaja de cartas hacia nosotros. Así que nunca está tan mal. También lo contraré esto. Estamos a falta... Los tres hechizos que hemos jugado nos los ha contrarestado. Si robamos tierra podemos jugar incluso esto como 7-7. Pues hemos robado la tierra. Voy a jugar el gigante teta de bichuelas. A ver si tiene otro counter. Ahora lo que tendrá es un removal, ¿no? Pero como... No nos lo sube a la mano. Quizás lo más lógico... Habría sido teniendo 5 de mana y esto en mano. Me lo sube a la mano. Ah, vale. Utiliza... El Elsp, venza la muerte, pero se ha girado completamente. Y no tiene criaturas... No tiene permanentes en el cementerio que recuperar luego con esta Elsp, venza la muerte. Así que... Nos viene genial. A ver... Podemos jugar... La cobra... Y con los tronos expansivos sacar dos manas verdes para el ultimátum. Creo que nos llega. Saco el... De todas maneras aún así busco bosque porque lo necesitamos. Espérate, ¿qué mana nos falta? Doble, triple azul... Ah, nos falta un mana rojo. Nos faltaba un mana rojo igualmente. Para poder hacer el ultimátum. Pues una auténtica pena. Porque habría sido el momento de haber trabado el ultimátum en ese momento que estaba girado. Voy a... Wow. Voy a suponer... Que no tiene counter. Por eso se está girando. Ha jugado Elsp, ha jugado a su cadera de sueños. Así que ahora viene el ultimátum. Ahora ya sí que sí. Ah, ahora sí que no. Porque cuesta dos más por la Elsp venza la muerte. De verdad. Pongo un circo y me crecen los enanos. Triple azul, doble rojo, blanco... A lo mejor es lo que nos faltó antes. No, lo que nos faltó antes fue... Estaba girada una de las islas o la montaña. Por eso no pudimos hacerlo. Vale, espero que no haya robado un counter. Podemos hacer esto porque esto puede dar la vuelta a la partida absolutamente como vais a ver ahora. A ver si no se ha robado el counter justo en estas dos cartas que acaba de robar. Algo me dice que tendrá el counter. Vamos a atacar primero a ver si se gira o hace alguna cosa rara. Vale, esperemos que no haya robado justo el counter ahora. Por cierto, podría... Vamos a con el ultimátum. Estaba pensando, podríamos jugar esto, sacar mana... Y nos daba igual también para el ultimátum, pero si me contraestaba el gigante... Oh, ha entrado todo. Vale, pues entonces aquí es donde empieza lo de la fiesta de la espuma que os decía. Porque tenemos dos cobras en mesa, por lo tanto podemos sacar muchísimo mana. ¿Veis? Esto es justo lo que os decía. Tenemos, por el Omnath, cuatro manás. Y podemos sacar otros cuatro más, ¿de acuerdo? Necesitamos triple azul, o sea... Uno azul, otro azul, uno rojo... Y uno verde. Y nos da para el siguiente ultimátum. ¡Ah! Ya estaba yo todo depre con esta partida. Pensé que no lo íbamos a conseguir. Pero al final sí, hemos conseguido enlazar dos ultimátums seguidos. Y espérate que no venga un tercero. Y con dos cobras en mesa, claro. Y esta es la locura de este mazo, claro. Esto es lo que dices. Es que es increíble. ¡Uh! Pues esta no es tan buena. Vale, nos quedamos con el segundo Omnath que ha entrado para poder disparar sus habilidades otra vez. Se volan disparar sus habilidades. Las tres. La primera da cuatro vidas. La segunda, cuatro de maná. Y la tercera le hace cuatro daños al rival. Tuvo que haber bloque... Ah, no podía bloquear a la cobra. Si esto no puede bloquear criaturas que no vuelen. Vale, entonces aquí hemos ganado un montón de vidas. Volvemos a sacar un montón de maná. Nos quedan en el mazo 30 cartas. No sé si hacer huir a las tierras salvajes. Vale, tenemos un Kenrith, el rey retrasado. Pero solamente han entrado dos tierras. Tenemos dos y uno en el pool. Tres. Podríamos jugar el Kenrith, creo. Vamos a jugar el Kenrith. Dado que la surcadora de sueños no podemos matarla con lo que tenemos ahora mismo, vamos con el Kenrith. El Kenrith nos puede dar ventaja de cartas muy grande. Hace muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que tira el ahora, porque a lo mejor dice, pues nada, rasgar el cielo, resetear la mesa y volvemos a empezar. No, nos va a matar el Kenrith. No, nos mata el Omnath. Uh, o sea que el Kenrith sigue vivo. Vale, bien, bien. No está mal que nos quite el Omnath. El Kenrith llevamos solamente uno. El Omnath llevamos varios. Ataca con las dos voladoras de 9. Ojo, que no es poca cosa. Pero nosotros ahora tenemos... Ojo. La pena es el terror de las cimas. Solo llevamos dos. Y uno se nos ha ido ya. Estaría genial robar un segundo tras de la lástima. Nos quedan 29 cartas en el mazo. Podemos hacer huir a las tierras salvajes y ver qué sale. Con esto podemos matar el fantasma. Vale, vamos a comenzar con el huir a las tierras salvajes, yo creo, lo primero. Vamos allá. Puede que tenga un counter. Vale, no hay counter. Perfecto. Uf, uy. Han salido todo. Tierras. Vamos a jugar. Un bosque. Vamos a pedir mana azul, por ejemplo. Vale. Los ternos expansivos también nos sirven. Nos dan mana extra. Venga, ternos expansivos. Vamos a pedir... Esto es la fiesta de la espuma. Espuming fiesta, como gusta decir. Venga, uno rojo y uno verde, por ejemplo. Vamos a jugar otro huir a las tierras salvajes. Lo digo porque si consiguiésemos encontrar el segundo terror de las cimas... No. Ah, sí. Ahí está. Vale. Un pasaje de la tienda también nos viene genial. Vale. Vamos a pedir mana rojo. Pero lo vamos a gastar ya mismo. Buscamos tierra básica en el mazo. A ver si queda alguna. Puede que no quede ninguna, ¿eh? Hemos sacado muchas tierras ya del mazo. Uh, la última. Un bosque. Vale, perfecto. Venga, verde y azul, por ejemplo. Esto es bastante absurdo, ¿verdad? Es que casi le matamos de un golpe, si os fijáis. Hago terror de las cimas. Y nos quedan siete de mana para jugar desde la mano este catorce-catorce. Tenemos justo cuatro y tres siete. ¿Vale? Tenemos siete de mana. La pregunta es si hacemos esto y le hacemos catorce a él. O si hacemos la represalia. Digo catorce por el terreno de las cimas. Ay, sí. Con el mana rojo. Uf, no nos queda mana. No nos quedan tierras básicas en el mazo. Es lo que quería decir. Ah, casi seguro que él va a tirar una ira. Casi seguro. Casi seguro. Ahora, vamos a matar eso. Vamos a dar prisa a nuestro... Espérate. Vamos a dar prisa después de recuperar el bicho. Le hacemos cuatro a él. Con el token que deja el... El fantasma de aerorruina. Le damos prisa a nuestros bichos. Con el Kenrith. Lo malo es que no nos va a quedar ninguna tierra. ¡Oh! Pues counter. Tenemos una disputa mística. No nos queda mana para ganar vidas, ¿vale? Ese quizás al final acabe siendo un pequeño problema. Podemos poner contador. Cinco y cuatro, nueve, diez, catorce, dieciséis, dieciocho. ¡Uy, uy, uy, uy! Qué cerca se queda de la muerte, ¿verdad? Voy a poner un contador más uno, más uno. Ya sé que no sirve de mucho. Una lástima. Nos ha faltado muy poco. Es tener una tierra básica más en el mazo que buscar con los terrenos expansivos para haber dado un contador más uno, más uno, más. Porque se queda dos. Se queda dos. Él va a tirar ahí la ira seguro ahora. Nos ataca con los dos, gana vidas, tira la ira de Dios, resetea la mesa. Y bueno, dependeríamos de un cuarto Omnath que no sé si tenemos. Vamos, tendríamos que revisar si nos queda un cuarto Omnath. A ver. Uno, dos. O sea, nos han ido dos Omnath. Tres. Queda un Omnath en el mazo. Queda un Omnath que podemos encontrar con las... O ir a las tierras salvajes. Vale, ataca. A nosotros también nos deja... Nos deja tiritando. Nos deja a dos de vida también. Vaya partida. Y ahora tirará la ira. Resetea la mesa. Él sube a siete, claro. Ahí está. Vale. Nos quedan en el mazo 16 cartas nada más. Hay un ultimátum. Lo malo es que ya no tenemos más terror de las cimas, ni Kenryth. Nos faltan muchas cosas. Y lo que nos quedan son 16 cartas en el mazo. Ha salido una partida de estas muy locas. Muy absurda. Como podéis ver, uno de los handicaps, una de las dificultades del mazo es... Saber qué tierras jugar y cómo jugarlas. Porque yo creo que seguramente haya cometido un pequeño fallo, ¿no? De hecho, vamos a empezar con Cobra. Perfecto. Vamos a continuar con esto. Da igual que la tierra que juguemos, yo creo. Venga, pedimos manada azul. Y... Vea, vamos con el... Uff... Si tiene un counter justo ahora... Es que da igual, porque tenemos la disputa mística. Podemos contrarrestar su counter. Vale, hacemos el ultimátum. Entra directamente su ultimátum. Pero no ha salido el Omnath. Vale, sacamos mana. Vamos a pedir un mana blanco, no. Mana azul. Y... Un mana rojo, por ejemplo. Vamos con esto. Nos queda en el mazo cinco cartas. ¡Oh! No ha salido. No ha salido. No ha salido el Omnath. Nos quedan cinco cartas en el mazo. Nos vamos a unir por el mazo, lo veo venir. Cinco cartas. Podríamos hacer esto, pero es que no le matamos. Ya no sé qué cartas son las que están exiliadas con los... Estos o las que no. Vamos a hacerle un daño a él. Venga, y nos descartamos de lo que sea, o que se exile lo que sea. Porque ya no sé qué cartas estaban exiliadas. De los Uyrastia salvajes de antes, o de los de ahora, o de lo que sea. Venga, tenemos un 18-18 en mesa. A ver si es suficiente para ganar. Y cinco cartas en el mazo. Le quedan siete de vida nada más. Está aquí el Omnath, el último Omnath en estas cinco cartas. Lo digo porque nos hace ganar vidas, le hace daños... Tenemos afortunadamente un counter, la disputa mística, que podría cambiar el destino de esta partida. Uf, justo. Nos va a matar el gigante tallo de habichuelas. Pero bueno, podemos seguir pegando con la cobra del loto y sería suficiente para ganar la partida ahora que me... Ahora que lo... Si robamos el Omnath. Buah, pues ya robamos el Omnath y ganamos, entonces. Entonces... Voy a contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque le matamos si robamos el Omnath. No, nos va a faltar poder jugar una tierra extra para... Para ganar, yo creo. Porque no nos quedan tierras básicas. Vale, pues... Perdemos. Hacemos cirulas tierras salvajes. El último. Ahí está el último Omnath, que no ha llegado cuando tendría que haber llegado. No quedan tierras en el mazo. Robamos carta y perdemos. Además. Qué mala suerte. Qué pena de partida. Venga, vamos a jugar una tercera y última partida. A ver si nos sale una partida normal. Porque yo cuando juego contra estos mazos de Omnath, te hacen la cobra en el segundo turno y Omnath en el tercero. Nosotros aún no hemos llegado... No hemos tenido esa suerte todavía. Así que vamos a hacer una tercera y última partida. A ver si nos sale una partida al menos de destrucción y odio, ¿no? Era un pairing complicado. Acerios de control. La verdad es que el primer pairing, el de los boribones, también es un pairing complicado. Porque si te sale así como nos salió rápido y luego un counter o un remodel, estás fuera, ¿no? Aparte de que nosotros no salimos rápido ni bien. Este mazo no lleva cobras. Salimos nosotros otra vez. Eso sí que es una noticia. Vamos a hacer mulligan. Venga, busca la cobra. Vamos a quedarnosla. No voy a hacer aquí un mulligan a tres. Me voy a quitar... No. Una montaña. Las dos dan rojo, dan azul. Este da blanco, este da verde. Necesitamos esas dos. Venga, vamos a quedarnos así. Con verde mejor. Rojo, azul, verde. Temur. Va a ser la mejor combinación de colores. Por si llevamos algo verde, por ejemplo, una cobra. Venga, segunda tierra triple. Segundo trioma. Pasamos turno. Una llanura. Es raro ver una llanura de primeras. ¿Será una Wet Winnie? ¿Puede ser? ¿Se está poniendo de moda, no? ¿Boros? ¿Boros Winota? ¿Puede ser? ¿Boros Winota? ¿Ese tipo de mazos son los que son más fáciles de ganar? ¿Qué asquito? Lo voy a matar. Bueno, matar. Ya me entendéis. Lo voy a matar. Él descartará una carta y lo salva. En mi turno no voy a poder hacerlo porque el cultivar lo vamos a jugar y poner a tierra girada. Que se descarte ya una carta y punto. Básicamente estamos haciéndole descartar una carta que va a poder jugar desde el cementerio en un futuro. Ahí justo sale algo que nos habría permitido jugarlo en su turno para que se tuviese que girar. Bueno, no pasa nada. Hacemos un cultivar. A azul y verde. Ponemos en mesa, da igual, el verde, por ejemplo. Y ahora este siguiente turno sí podemos hacer doble hechizo. Podemos jugar las dos cartas y el siguiente, el ultimátum. Y a ver si con el ultimátum pescamos algo bueno, claro, porque también hay que tener un poquito de suerte con ese ultimátum. Un líder de la jauría. Vale, está claro que es un mazo a boros de Winota. Y ojo que la Winota puede venir ya el siguiente turno, por supuesto. Vea, buscamos una tierra enderezada. Que no sé si vamos a elegir, por ejemplo... Espérate. Tenemos que elegir un bosque. Porque este no da verde. Juego tierra de turno. Y hacemos cultivar. Y con el cultivar buscamos... Ahora sí, yo creo que una segunda montaña puede estar bien. Y nos ponemos en mano... Tampoco igual. La isla. Da igual. Siguiente turno ya podemos hacer ultimátum. Esperemos que no venga Winota, porque Winota puede ser mala cosa para nosotros. No, no hay Winota. Pero casi peor, ¿no? Porque te mete otro bicho en mesa, siguiente turno hace filo ascoa y adiós. Encuentra a los dos perros. Y juega uno de ellos. Nos pega de cinco. Tenemos que hacer un ultimátum bueno, bueno. Como no hagamos un ultimátum bueno, bueno, estamos muy muertos. Vale. ¿Podemos hacer ya el ultimátum? Ah, ya podemos jugar, ya incluso. Vamos a jugarlo antes de jugar tierra por si sale una cobra. Venga, vamos con ultimátum. Vale. Está guay. Lo que nos ha salido está bastante bien. No es lo mejor, porque fijaos, ¿para qué quiero dos disputas místicas? Y ahí será la cobra. No hemos jugado tierra de turno y tenemos cuatro manas extras. La cuestión, me gustaría contrarrestar su siguiente hechizo. Eso sí que podría estar bien. Así que. Voy a jugar la cobra. Nos queda un mana azul aquí enderezado. Vamos a jugar este trioma de Ketria. Espérate. Necesitaríamos una tercera tierra enderezada. Podemos sacar de aquí otro mana extra. O sea, ¿podríamos llegar a jugar esto? Es la pregunta. Esto nos da dos de mana y dos, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que sí nos llega. Nos llega para jugar el gigante de Tadavichuras. Lo vamos a hacer. Lo vamos a jugar. No me dejo mana para el counter. Si hace filoascua nos podríamos llegar a morir. Pero bueno, es un riesgo que vamos a correr. Da un poco igual la tierra básica. Nos quedan otras cuatro tierras básicas. Importante. Ahí el Omnath ya no hace nada. Uy, hemos sacado blanco sin querer. No importa. Buscamos otra tierra. Vamos a dar, por ejemplo, un bosque. Damos mana verde. Da un poco igual. Solamente funciona una de las tres primeras veces. Si luego se dispara otras 50 veces más en un turno, no hace nada. Venga, jugamos el gigante de Tadavichuras 10-10. Que va a bloquear bien. Y pasamos turno. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. A ver si viene su filoascua, su gunota o qué viene. Hemos gastado las dos fetchlands. Es decir, pasaje de leyenda y tronos expansivos. Por tanto, la cobra del loto del siguiente turno no nos va a poder dar manas extras. Y aquí viene la filoascua. Suponemos. Sus bichos no reciben daño. Voy a bloquear a este, que es el que más pega. Y lo otro nos lo podemos comer perfectamente. Pensad una cosa. Los perros se prevenen todo el daño, ¿vale? De combate cuando ataca el líder de la jauría. Entonces lo único que moriría sería este. Que ni siquiera con filoascua nos mataría, ¿vale? Esa es mi idea, ese es mi plan. Así que venga, va. Nos comemos tu filoascua. Tampoco es tanto daño, ¿eh? Son seis y dos ocho. O sea, podemos sobrevivir. Ah, pues no. No hay filoascua. ¡Uh! No hay filoascua. Eso nos va a dar mucha vida. Porque ahora con el Omnath jugamos otra tierra. Ganamos cuatro vidas. Otras cuatro vidas. Ha descartado un perro para dar indestructible. Eso sí. Nosotros no tenemos nada. O sea, ese es el gran problema. A ver si encontramos algo con esto. Pues no. Tenemos una mano realmente horrenda. Realmente fatal. Vamos a pegar únicamente con el gigante. A ver qué hace. Vale, se descarta otro perro. La buena noticia es que ahora sí que tenemos contas, ¿vale? Tenemos que robar algo. Hemos tenido muy mala suerte en esta partida. En la cual no hemos robado prácticamente nada. Vale, tenemos que, obviamente, bloquear lo que podamos a sus bichos. Y contrarrestar lo que jueguéis a continuación. Eso sí que es la buena noticia. Que al tener dos counters, podemos contrarrestar cualquier cosa. Y ahí estamos un poquito cubiertos, ¿no? Y le obligamos a bloquear siempre al gigante. Este gigante gana de un golpe prácticamente. Ataca con todo, ¿vale? Los perros no van a morir porque previene todo el daño de combate. Vamos a bloquear a este, obviamente. Vamos a bloquear a uno de estos y a otro de estos. Vale, nos pasan 7 de daño, pero tenemos vida de sobra. Y él se ha girado completo. O sea, le matamos. Si él no nos mata ahora nosotros, nosotros atacamos al siguiente y le ganamos. Guau, qué tensión de vídeo que hemos perdido las dos primeras partidas. Con el supuestamente mejor mazo del formato. Pero es cierto que no me ha salido ninguna cosa loca o explosiva. Bueno, sí, en la partida anterior, ya cuando avanzó mucho la partida... Cuando avanzó mucho la partida... Se ha descartado dos cartas. ¿Esto lo puede bloquear? No, esto... Ataca cada turno si puede, que no es lo mismo. Le dejamos a... Bueno, jugamos tierra y esto pega 12. Pues hemos ganado. Esto no pasa todos los días con este mazo. Ah, no, tiene un bloqueador, tiene un bloqueador, claro. Vale. Al rico topdeck, oiga. Al rico topdeck y justo le matamos por un daño. Ahí está, victoria. Ya estaba ya todo tenso. Dijo, es que juego con el mejor mazo del formato y no gano ni una. ¿Qué pasa aquí? Me han pegado tres palizas. No, no, al final hemos perdido las dos primeras partidas. Han sido legítimas. Diréis, qué mala suerte tienes. He salido dos partidas de tres. Ya no tengo mala suerte. O sea, eso es muy buena suerte. Así que no me puedo quejar de no haber robado una sola cobra del segundo turno, a pesar de haber hecho varios mulligans. Y creo que hemos hecho mulligans en dos de las partidas, ¿no? Y ha salido una partida todo guapa. Este peiling es uno de los peilings fáciles. En general, yo creo, para este mazo. Porque el mazo de Winota no lleva ningún tipo de disrupción ni removal. Te deja hacer lo que tú quieras. Y si al mazo de Omnath le dejas hacer lo que quiere, hace locuras, hace burradas. Ya sé que no hemos hecho mucha burrada, pero aún así hemos conseguido ganar la partida. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!